¡Ay, ay, 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 ay! ¡Que viva Zacatecas! Ahora por idea me paseo por estos barrios Hasta no ver en mis brazos mi consentida Que por ahí dicen que me han de quitar la vida Esa joven yo la mando, no se vayan a equivocar Yo no le temo a ningún infeliz del mundo Aunque me salgan con pistolas a reclamar Yo lo que le temo es a un Dios que me ha de juzgar Y esa joven yo la mando, no se vayan a equivocar ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Esa aprieta yo la mando, sí, señor! Yo no le temo a ningún infeliz del mundo Y aunque me salgan con pistolas a reclamar Yo lo que le temo es a un Dios que me ha de juzgar Y esa joven yo la mando, no se vayan a equivocar ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 del alma de hablar sin mentiras esperé mucho tiempo pa' ver si cambiabas y tú ni me miras en principio dijiste que a luego vinieran las nieves de enero ir a ver a la virgen y a luego casarnos sería lo primero ya se fueron las nieves de invierno y llegaron las flores de mayo y ya ves me aguantado a lo macho y mi amargo dolor me lo cayó pero ya estoy cansado de estar esperando que vengas conmigo que me engañas con otro que tú no me quieres me dijo un amigo ya se fueron las flores volvieron las nieves y tú ni me miras es por eso te digo que vino el momento de hablar sin mentiras no soporto ya más tus salidas por la espera me está destrozando sabes bien que han pasado los años y no quiero morirme esperando ya se fueron las nieves de invierno y llegaron las flores de mayo y ya ves me ha aguantado a lo macho y mi amargo dolor me lo cayó por ese rumbo vive la joven de ojos negros aquella por quien tanto me dio la perdición nos dimos muchos besos nos dimos mil abrazos a mi me dio caricia y a otro el corazón el día en que nos dejamos lloro en la despedida yo sé que en ese llanto le dio la vanidad después de algunas horas me fui para la cantina y no dejando nada lloré por dignidad fue muy dura fue muy dura y muy fue la despedida aquel aquel adiós que un tiempo me dio la perdición yo me dio yo me paseaba yo me paseaba cantina por cantina y aunque tenía mi orgullo me hirió en el corazón yo me duele me duele me duele me duele Por allá andan diciendo que ya se va a casar Mi gente es tan notable, tampoco yo estoy solo Porque también yo tengo por allá quien jamás Fue muy dura y muy fuera de su herida Aquel adiós que un tiempo me dio la pericción Yo me paseaba cantina por cantina Y aunque tenía mi orgullo me hirió en el corazón Te traigo estas flores que corté por la mañana Son pruebas de amor de este corazón que te ama En ellas te mando mi amor y ternura Y que Dios te guarde, hermosa criatura Eres toda mi ilusión Te traigo estas flores porque no encontré palabras Palabras de amor que no sé cómo explicarlas Y cuando te acercas me lleno de miedo Me da mucha pena ¿Será que no puedo decir lo que siento yo? Son un humilde tributo a tu ella, es encantadora Son pa' que adorme en tu frente tu sonrisa soñadora Recibe con ella de amor un suspiro Y ya me retiro Pa' seguir soñando que es mío tu corazón Te traigo estas flores porque no encontré palabras Palabras de amor que no sé cómo explicarlas Y cuando te acercas me lleno de miedo Y cuando te acercas me lleno de miedo Me da mucha pena ¿Será que no puedo decir lo que siento yo? Son un humilde tributo a tu belleza encantadora Son pa' que adorme en tu frente tu sonrisa soñadora Recibe con ella de amor un suspiro Y ya me retiro a seguir soñando que es mío tu corazón Ay, 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 mi vida Como la pinta en brinco Y al son que me toquen bailo Va grande paso la vida Nomás recorriendo el mundo Si quieren que se los diga Yo soy un alma sin dueño Y a mí no me asusta nada Pa' mí la vida es un sueño Yo tomo cuando yo quiero No miento, soy muy sincero Y soy como las gaviotas Volando de puerto en puerto Yo sé que la vida es corta Al fin que también la debo El día que yo me muera No voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo Nomás el recuerdo queda Y a muerto voy a llevarme Nomás un puño de tierra Ay, mi vida Tres metros abajo Y tierra encima Viva la vida El día que yo me muera El día que yo me muera No voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto Hay que darle gusto al gusto La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo Nomás el recuerdo queda Y a muerto voy a llevarme Y a muerto voy a llevarme Nomás un puño de tierra Una estrellita yo Y al mirarme solo Y triste de mí se compareció Luego me puse a pensar Como quitarle sus penas Y las mías arrancar Una estrellita lloró Y al mirarme que sufría Con su luz me iluminó Una estrellita me vio Y esperanza me dio De mirarme contigo Una estrellita me vio Y no se equivocó Porque aquí estás conmigo Una estrellita lloró Y al mirarme solo y triste De mí se compareció Luego me puse a pensar Como quitarle sus penas Y las mías arrancar Una estrellita lloró Y al mirarme que sufría Con su luz me iluminó Una estrellita me vio Y esperanza me dio De mirarme contigo Una estrellita me vio Y no se equivocó Porque aquí estás conmigo Ahí va, señoras y señores Eres alta y delgadita Tu hermosura me provoca Mira qué nariz, qué boca, qué cuerpo, qué senturita No la cambiaría por otra Aunque fuera más bonita Eres vaso de cristal Eres vaso de cristal Que en el mar andas nadando Qué muchachos te viene, no más Cómo no te puedo hablar Por eso me ando rodeando No seas ingrata, mujer No me hagas andar penando Del árbol se caen las hojas Y del sol no hay que dudar Bonitas son las muchachas Sacándolas a bailar Con dinero y no con señas Ay, qué re chulo es amar Me subí al cerro más alto A preguntarle a Cumpido ¿De cuál era la campana Con que se tocaba olvido Para olvidar esa ingrata Que olvidarla no es podido Cumpido le contestó No le metas corte al vino La mujer que se hace lonzada De pronto su destino Que se quede como el oso Revisando pa'l camino Y ya con esta me despido Deshojando una rosita Aquí se acaban cantando Besos de la delgadita No la cambiaría por otra Aunque fuera más bonita Mi gusto es Mi gusto es ¿Y quién me lo va a quitar? Solamente Dios del cielo Me lo quita Mi gusto es Aunque yo muera en tus brazos Tope en eso 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 Que al cabo mi gusto es Pero chaparrita Pero chaparrita Yo te de seguir amando Mi gusto es Pero chaparrita Yo te de seguir amando A donde esté Aunque me den de balazos Tope en eso Si te de seguir amando Mi gusto es Pero chiquitita, yo te debo seguir los pasos a donde estés Aunque me den de balazos Topen eso, topen eso que al cabo mi gusto es ¡Muchas gracias, gente! ¡Gracias! 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 Me cansé de rogarle, me cansé de decirle Que yo sin ella de pena muero Ya no quiso escucharme Si sus labios se abrieron fue pa' decirme Ya no te quiero Yo sentí que mi vida Se perdía en un abismo Profundo y negro Como mi suerte Y si hallara el olvido Al estilo Jalisco Pero aquellos mariachis Y aquel tequila Me hicieron llorar ¡Viva México! ¡Viva Acapulco! Me cansé de rogarle Con el llanto en los ojos Con el llanto en los ojos Alcé mi copo y brindé por ella No podía despreciarme En el último brindiste un bohemio Con una reina Los mariachis Los mariachis Callaron De mi mano sin fuerza Cayó mi copa Sin darme cuenta Ella quiso quedarse Cuando vio mi tristeza Pero ya estaba escrito Que aquella noche Perdiera Su amor Ahí va Pepe Pepe que está aquí Voy a invitar a amigo A que cante conmigo ¿Están de acuerdo? Achapárate 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 A este muchacho Le dimos fertilizante Un domingo Andando errando Se encontraron Dos macebos Echando mar A sus fierros Como queriendo Pelear Cuando se estaban peleando Pues llegó su padre de uno Hijo de mi corazón Ya no perdieres Ya no perdieres Con ninguno Quise de mi corazón Quise ser de aquí Que estoy más bravo que un león No vaya a sacar la espada Y le atumas el corazón Hijo de mi corazón Hijo de mi corazón Por lo que acabas de hablar Antes de que salga el sol La vida te ha de quitar Todo el mundo va a cantar Lo que le encargo a mi padre Que no me entierra en sagrado Que me entierra bruta Donde me fría el ganado Lo que le encargo a mi padre Que no me entierra en sagrado Que no me entierra en sagrado Con una mano de fuego Y un papel sobre dorado Con un letrero que diga El graciado El graciado Bajaron a todos los clientes Que nunca lo habían bajado Pero ahora sí él bajó Revuelto con el ganado ¿Quieren cantar? ¡Sí! ¡Ole a suando! Bajaron al dolomieto Y en tu madre apagado Pero así abajó Y en tu corazón ¡Ay! 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 Cuando yo levanto, yo creo que un grito para una, dos, de las tres De tres caballos que tengo Haciendo dejo a los pobres Para que se quiera ¡Venga! ¡Felices! Porque les pido a mis padres Que no me entierren sagrado Que me entierren tierra bruta Donde me trille el ganado Con una mano de fuera y un papel sobredorado Con una mano de fuera y un papel sobredorado Y ahora sí los quiero ir a todos No vale nada la vida La vida no vale nada ¡Viva México! ¡Viva Guanajuato! Comienza siempre llorando Y así llorando se acaba Por eso esté en este mundo La vida no vale nada Con Héctor León ¡Todos! Su feria con su jugada ¡Ah! ¡Qué chulo! Ahí se apuesta bien ¡Todos! Y se respega en mi casa Ahí en mi León Guanajuato La vida no vale nada ¡Viva Guanajuato! Y aunque no le gusta que lo mencione ¡Viva Raúl! Bonito León Guanajuato Que pasa por tanto pueblo Bonito León Guanajuato Que pasas Bonito León Guanajuato Y aunque no le gusta que lo mencione ¡Viva! ¡Viva la vida no vale nada! No pases Bonito León Guanajuato De ahí me hiero el recuerdo Vente rodeando me heredas No pases porque me muero El Cristo de su montaña El Cristo de su montaña ¡Todos! ¡Tenceros de tu milenio! Consuelo de los que sufren Adoración de la gente El Cristo de su montaña En el cerro de Pubilete Camino de Santa Rosa Camino ¡No los oigo! La Sierra ¡Tenceros de tu milenio! ¡Tenceros de tu milenio! ¡Tenceros de tu milenio! ¡Tenceros de tu milenio! ¡Se ve! ¡Tenceros de tu milenio! ¡No hay mentero paisano! ¡Ahí es mi pueblo! ¡Todos nos vamos a ir para arriba! ¡Muchas gracias! Si nos dejan Si nos dejan Nos vamos a querer Toda la vida Si nos dejan Nos vamos a vivir A un mundo nuevo Yo creo que podemos ver El nuevo amanecer De un nuevo día Yo pienso que tú y yo Podemos ser felices Todavía Si nos dejan Buscamos un rincón Cerca del cielo Si nos dejan Pasemos con las nubes Teres y o menos Y ahí Juntito los dos Cerquita de Dios Será lo que soñamos Si nos dejan Te llevo de la mano Corazón Y ahí Nos vamos Si nos dejan Buscamos un rincón Cerca del cielo Si nos dejan Haremos con las nubes Teres y o menos Y ahí Juntito los dos Cerquita de Dios Será lo que soñamos Si nos dejan Te llevo de la mano Corazón Y ahí Nos vamos Si nos dejan De todo lo demás Nos olvidamos Si nos dejan Si nos dejan El sauce y la palma Se mecen con calma Sus hojas se visten De una cara azul Hermoso sombrillo Del sauce y la palma Palma de mi alma Que linda eres tú El sauce y la palma Se mecen con calma Sus hojas se visten De una cara azul Hermoso sombrillo Del sauce y la palma Palma de mi alma Que linda eres tú Que larga se me hacen Las horas sin verte Joven de mi alma La dueña de mi amor Porque eres un ángel Bajado del cielo Que le das consuelo A mi pobre corazón Que bonito Al golpe del alma La liebre es ligera Que lindo es el sol Que horrible es la fiera Que dicha tan grande Del hombre que espera La fiel compañera La dueña de su amor El sauce y la palma Se mecen con calma Sus hojas se visten De una cara azul Hermoso sombrillo Del sauce y la palma Palma de mi alma Que linda eres tú Era una noche De estrellas de plata Donde se aspira Perfumes de amor Se reclinaba En mis brazos La ingrata Jurando quererme Con ciega pasión Y con sus ojos De virgen llorosa También su boca Temblaba al hablar La contemplaba Tan linda y hermosa Jurando a ella nunca Dejarme de amar Sus juramentos Y frases tan bellas Un gran encanto Me hicieron sentir Hasta brillaban De amor las estrellas Mirando envidiosas Que yo era feliz Hoy por las noches Es cruel mi tormento En las estrellas Ya no hay resplandor Porque la ingrata Quebró el juramento Que me hizo una noche Llorando de amor Ya me despido Me voy sin consuelo Nomás pensando En las horas De ayer Que a tu castigo Vendrá desde el cielo Que pagues temprano Tu falso querer Llorando de amor Que a tu castigo ¡Llorando! 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 Yo soy el aventurero, el mundo me importa poco, cuando una muchacha me gusta, me gusta pesar de todo. Y por eso vengo aquí cantando con mi canción Yo soy el aventurero Muritito Corazón Aplauden a María Echeliba Juárez Ay, la, 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 la El mundo importa poco Llegó de mí lo que quiero Don Armando, buen amigo Vacilador más sincero Yo juego Baraca y sepa de andía Lo mismo les tomo tequila, resgal También un porquito, también un champán Yo mismo les bailo, que un tango, que un bando También un poquito, también cha-cha-cha Yo soy el aventurero Y a mis viejos les respondo Que guarden a sus muchachonas O no respondo Un grito cuando yo levante la mano Yo soy el aventurero El mundo me importa poco Cuando una muchacha me gusta Me gusta a pesar de todo Yo soy como ustedes Levanten la mano los aventureros Aventurero Yo soy ¿Están contentos? Sí ¿Mañana van a trabajar? Sí ¿Nos podemos quedar aquí hasta las 3 de la mañana? Sí Por eso estamos como estamos Vámonos muchachos Hasta que ustedes quieran Aquí estamos Al mirar con lindos ojos Y al mirar tu linda boca Yo te digo Al mirar que no me quieres Y al mirar que me desprecias Yo te digo Cuando pasas caminando Debajo de tu ventana Yo te digo Más después sale tu papá Y tu mamá y tu hermano Y me dice No está Chabela Ay Chabela 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 Es el hombre que yo quiero En mis días y en mis noches Y yo duermo y me despierto Y en mis sueños te contemplo Y te digo Chabela Mamá 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 Ay 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 Rojo Hola 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 Julio Cuando pasas caminando Con tus curvas enseñando Yo te digo Después te veo vacilando Y con otros coqueteando Y te digo Más si a ti me hicieras caso Y me dieras un abrazo Te dijera Ay mamá Que chula Que hermosa Que bueno Nona está mi Chabela Chabela Más mi amor es un fracaso Mejor me doy un balazo Si te digo Adiós Chabela Ay Chabela 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 Es el hombre que yo quiero En mis días y en mis noches Y me duermo y me despierto Y en mis sueños te contemplo Y te digo Ay Chabela Muchas gracias Muchas gracias Ay qué gusto de poder regresar Acabo de echar Unas costillonas Chabela De esas barbicu El caballo Por eso ando Medio pandeado Ah qué buen barbicu Tienen acá en Texas Y luego Por qué crece la gente A los tarugos acá Oigan Dicen que todo es más grande en Texas Por eso Pepe salió así Creció Güey Naciones de Santa Rosa Hásperud En San Antonio Tex Qué huele Cochín Este es como los borrachos No te caigan Ya terminaste mi rey Hasta la cola Levanta el dueño Eso Dicen que todas las cosas Parecen a sus dueños No es cierto No es cierto Pues ahora les voy a cantar Otra canción Que siempre que la canto Les pido Al público que me acompañe A cantarla Porque es un himno Es un himno en México Y en el mundo Es de las canciones más bellas Que nos dejó Que se la dedicó A su hermano Que murió en un accidente Automovilístico Cerca de Salamanca La tierra De mi madre Mi madre adorada Que el 16 Hace tres días Cumplió 89 años Y todavía nos da unos regañadones Que es bárbaro Y por eso dicen No pases por Salamanca Que ahí me hierra el recuerdo Cántenla conmigo Cántenla conmigo Vámonos Señores por favor Cántenla eh Por favor No les dé vergüenza Así como el caballo Que no le da vergüenza No vale nada La vida La vida Díselo Comienza Díselo 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 Acabamos de cantar Acabamos de cantar Capito de Guanajuato Que pasa Cortando Pueblo No pases por Salamanca Que ahí me hierra el recuerdo Cántenla conmigo No pases porque me muero Díselo Que el Pisco es un Tanti Díselo Enor Consuelo Díselo Adoración Se Sura Quer Díselo Hora del Cerro del Pumierre. Camino de Santa Rosa la sierra de Guanajuato. Ahí nomás las floritas se ven los dolores de la luz. ¡Ay, me quedo paisano! ¡Ay, este pueblo! ¡Ay, este pueblo! ¡Ay, este pueblo! ¡Ay, este pueblo! Chaparrita, chaparrita, ¿cómo me has pagado más? A la hora de mi partida, todo me ha sido informar Firmaremos un convenio, firmaremos un papel Para que no ames a otro hombre, ni yo amara a otra mujer Quisiera ser sangre tuya, para estar dentro de ti Mi corazón no me engaña, tú no me quieres a mí Eres flor de carambullo, eres flor de mirasol Mi corazón no me engaña, tú ya tienes nuevo amor Triste me siento en las tardes, triste me pongo a llorar Este corazón cobarde, no lo puedo consolar De tu ventana a la mía, me dirás y te diré Que me des un vaso de agua, que ya me muero de cien De las estrellas del cielo, tengo separadas dos Para hacerte una corona, como la del niño Dios Madrecita querida Mil perdones te pido, si por esa traidora Te dejé en el olvido Y ya ves madrecita, con lo mal que ha pagado Solo tú me comprendes, solo tú me has amado Vuelvo a ti, madrecita, a llorar en tus brazos Y a curar si es posible, mi alma ya hecha a pedazos Como tú a mí me quieres Malo, pobre y perdido, así yo a ella la quiero Pues odiar no he podido Junto a ti todo tengo Amor puro y sincero Amor puro y sincero Y no obstante mamita Ella es falsa y la quiero Vuelvo a ti, madrecita A llorar en tus brazos Y a curar si es posible, mi alma ya hecha a pedazos Hasta más, ¿verdad? ¡Vuelvo a ti, madrecita, a llorar en tus brazos! No! Por el día que llegaste a mi vida, paloma querida, me puse a brindar. Y al sentirme un poquito tomado, pensando en tus labios, me dio por cantar. Me sentí superior a cualquiera, y un puño de estrellas, te quise bajar. Y al mirar que ninguna alcanzaba, me dio tanta rabia, que quise llorar. Yo no sé lo que valga mi vida, pero yo te la quiero entregar. Yo no sé si tu amor la reciba, pero yo te la vengo a dejar. Desde entonces yo siento quererte, con toda la fuerza que mi alma me da. Desde entonces, paloma querida, mi pecho he cambiado, por un palomar. Yo no sé lo que valga mi vida, pero yo te la quiero entregar. Yo no sé si tu amor la reciba, pero yo te la vengo a dejar. ¡A ver muchachos! ¡Échense el fuereño! Vengo de tierras lejanas, y no vengo a ver si puedo, sino porque puedo, vengo. Y no ha habido gavilán que se me haya atravesado, por maldito que haya sido, que no lo haya despachado. ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Qué le voy a hacer? Soy de los que juegan en un volado su corazón. ¡Ay, ay, 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 ay! Entiéndelo bien, a la hora que quieras, brinca las trancas que aquí estoy yo. Siempre me gusta apostarle, a la sota por bonita y al caballo por ligero. Pero nunca el rey de copas por borracho y pendenciero, como uno que he conocido y que ahorita lo estoy viendo. ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Qué le voy a hacer? Soy de los que juegan en un volado su corazón. ¡Ay, ay, 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 ay! Entiéndelo bien, a la hora que quieras, brinca las trancas que aquí estoy yo. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Vámonos! Creí más que no había de ayer Así andan ustedes muchas veces Por culpa de una vieja bendito mi padre Dios Amor como el que perdí Tanto alegre en los calles Que ni me acuerdo de ti Una sota y un caballo Burlarse querían de mí Ay Mala ya quien dijo cuscuz Si para morir nací Amigo les contaré Una acción muy particular Si me quieren o sé querer Si me olvidan o sé olvidar No más un orgullo teño Que en aire deserroga Ay Que la chanclota guarache Del 10, del 20, del 30 Que yo tiro No la vuelvo A levantar Echenle un grito cuando yo levanté el sombrero Venga, venga Están contento Amigo les contaré Una acción muy particular Una acción muy particular Ay Que el guarache Y la sandaia El zapato Viejo viejo con agujeros Desde el 20, del 30 Que yo tiro No la vuelvo A levantar A levantar A levantar No Larifero Ven No la vuelvo la silla I No la vuelvo No la vuelvo En este prowad Ese hable Ya me voy para desterrar este pensamiento Yo no sé ni qué voy a hacer con esta pasión El nunca volverte a ver es lo que siento Siempre en vano quise llegar a tu corazón Si estás lejos como la estrella que hay en el oriente Con tristeza veo que me tratas sin compasión Ya me voy a separar para no verte Yo ya me voy pero pronto volveré Bien de mi amor nunca te olvidaré El dolor de mi sacrificio yo te entregué Por llegar a tu corazón haciendo ilusiones Ilusiones que yo he buscado y nunca encontraré Todo pasa por unir dos corazones Yo ya me voy pero pronto volveré Bien de mi amor nunca te olvidaré Si te escribo es para que sepas que no te amo Recordarte las promesas que me hiciste Me dijiste que tú nunca olvidarías Las caricias y los besos que me dice el juramento de tu amor Bartolo Ingrado Bartolo Ingrado ya no te quiero Pa' que me escribes si te olvidé Bartolo Pérguros tus juramentos fueron mentiras Pa' que seguir Si te escribo no es que sea yo una rogona Ni que ande buscando modo de que vuelva Ni que ande buscando modo de que vuelva Prefiero quedar para vestir los santos Que lidiar con un borracho parrandero Mujeriego como tú Bartolo Ingrado ya no te quiero Pa' que me escribes si te olvidé Bartolo Pérguros tus juramentos Fueron mentiras pa' que seguir Si te veo por la calle no te hablo No insistas en que yo te corresponda Me perdona si termino aquí la carta Pues la chancla que yo tiro no la vuelvo ya jamás a levantar Bartolo Ingrado ya no te quiero Pa' que me escribes si te olvidé Bartolo Pérguros tus juramentos Fueron mentiras pa' que seguir Una estrellita lloró Y al mirarme solo y triste de mí se compareció Luego me puse a pensar Como quitarle sus penas y las mías arrancar Una estrellita lloró Y al mirarme que sufría con su luz me iluminó Una estrellita me vio Y esperanza me dio De mirarme contigo Una estrellita lloró Y no se equivocó Porque aquí estás contigo Una estrellita lloró Y al mirarme que sufría con su luz me iluminó Una estrellita lloró Una estrellita lloró Y al mirarme que sufría con su luz me iluminó Y al mirarme que sufría con su luz me iluminó Y al mirarme que sufría con su luz me iluminó Y al mirarme que sufría con su luz me iluminó Sabiendo que sufría con su luz me iluminó Sabiendo que soy un hombre Que está muy lejos del cielo Ando volando bajo Nomás porque no me quieres Y estoy clavado contigo Teniendo tantos placeres Me gusta seguir tus pasos Habiendo tantas mujeres Tú y las nubes me tienes loco Tú y las nubes me van a matar Yo pa' arriba volteo muy poco Tú pa' abajo no sabes mirar Yo no nací pa' pobre Me gusta todo lo bueno Y tú tendrás que quererme O en la batalla me muero Pero en la bocita tuya Me habrá de decir te quiero Árbol de la esperanza Que vive solo en el campo Tú dices si no la olvido Tú dices si no la aguanto Que al fin y al cabo mis ojos Me van a llenar de llanto Tú y las nubes me tienen loco Tú y las nubes me van a matar Yo pa' arriba volteo muy poco Tú pa' abajo no sabes mirar Y ya pasó la amargura Que tú me dejaste Ya te puedo mirar cara a cara Y hablarte de cosas que no sean de amor Ya me puedes contar sin que sufras Que pronto te casas Ya me puedes decir lo que quieras Lo mismo me da Ya pasó lo que nunca pensé que pasara Fueron tantas tus malas acciones Que no fue posible Querer y llorar Comprendí que el amor que vivimos No más yo lo daba Y agarrando mi orgullo del suelo Pensé en olvidar Que cariño tan grande Te tuvo mi pecho Va a pasar mucho tiempo pa' que otra Te diga sinceras palabras de amor Tal vez nunca Tal vez nunca Te digan te quiero Con llanto en el alma Tal vez nunca Tal vez nunca Te besen temblando Con loca pasión Que cariño tan grande De todo mi pecho Cuántas penas Cuántas penas y cuántas vergüenzas Quedaron escritas con tanto dolor Pero al fin Pero al fin como negro recuerdo Pasaste a la historia De ese libro que no terminamos Por falta de amor Por ese rumbo Vive el acodo Con de ojos negros Aquella por quien tanto Me dio la perdición Nos dimos muchos besos Nos dimos mil abrazos A mí me dio caricia Y a otro el corazón El bien que nos dejamos Lloró en la despedida Yo sé que en ese llanto Le dio la validad Y después de algunas horas Me fui pa' la cantina Y no debiendo nada Lloré por dignidad Fue muy dura Fue muy dura Y muy buena Despedida Aquel adiós Y un tiempo Me dio la perdición Yo me paseaba Cantina por cantina Y aunque tenía mi orgullo Me hirió en el corazón Los tiempos han cambiado Y ahora ni me acuerdo Por allá andan diciendo Que ya se va a casar Mi gente está notable Tampoco yo estoy solo Porque también yo tengo Por allá Que ya se va a casar Fue muy dura Y muy buena Despedida Aquel adiós Que un tiempo Me dio la perdición Yo me paseaba Cantina por cantina Y aunque tenía mi orgullo Me hirió en el corazón Mi nave llegó hasta tu puerto Cansada, rendida De tanto vagar Buscando la paz en tu orilla Y tirar el ancla Para descansar Creí encontrar en el muelle De tus sentimientos Un rayo de luz Que poco duró mi esperanza Mi nave otro rumbo Tuvo que tomar Navegar 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 Sin rumbo fijo Sin tu cariño Tengo que ir Navegar 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 Sin saber nunca Donde ni cuando Voy a parar Seguir por mi ruta Sin paro Pagando sin rumbo Perdida la fe Juntándole al cielo Mis penas Y al mar Y al mar Mis tristezas Le dije también Por ti Por tu culpa Yo sigo Cruzando los mares De la soledad Tal vez algún día Mi nave Regrese a tu orilla Para naufragar Navegar 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 Sin rumbo fijo Sin tu cariño Tengo que ir Navegar 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 Sin saber nunca Donde ni cuando Voy a parar Enter ¡Ay, ay, 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 que viva Zacateca! ¡Ay, ay, 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 que viva Zacateca! río, hasta no ver en mis brazos mi consentida, que por ahí dicen que me han de quitar la vida. Esa joven yo la mando, no se vayan a equivocar, yo no le temo a ningún infeliz del mundo, aunque me salgan con pistolas a reclamar. Yo lo que le temo es a un dios que me ha de juzgar, y esa joven yo la mando, no se vayan a equivocar. Ay, 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 esa prieta yo la mando, sí señor. Yo no le temo a ningún infeliz del mundo, y aunque me salgan con pistolas a reclamar, yo lo que le temo es a un dios que me ha de juzgar, y esa joven yo la mando, no se vayan a equivocar. Déjame vivir tranquilo, déjame vivir en paz, tu silla de mí te has ido, no debes volver jamás, déjame sufrir mi pena, sin que tú me oigas llorar, sé siquiera una vez buena, déjame solo en mi mar. Camino viejo, de donde nunca debí salir, ya habrá sabido por todo el mundo que fue de mí, acabaron con mi vida, entre la gloria y su amor, ya ves que se pierde todo por un capricho del corazón. Música Si alguien escribió la historia de tu amor y de mi amor, ha de hablar de tu victoria y ha de hablar de tu traición, ha de decir que eres linda y ha de decir que eres cruel, ha de hablar de tu veneno y ha de hablar de mi querer. Camino viejo, de donde nunca debí salir, ya habrá sabido por todo el mundo que fue de mí, acabaron con mi vida, entre la gloria y su amor, ya ves que se pierde todo por un capricho del corazón. Camino viejo, de mis amores, déjame volver a ti. Camino viejo, de mi amor, 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 y con las melodías en guaraní, y con el embrujo de tus canciones, y va renaciendo tu amor en mí. Y en la noche hermosa de plenilunio De tus blancas manos sentí el calor Que con tus ojazos me dio el amor ¿Dónde estás ahora, cuñata? Y que tu suave canto no llega a mí ¿Dónde estás ahora, mi ser te añora con frenesí? Todo te recuerda mi dulce amor Junto al agua azul de Ipacaray Todo te recuerda mi voz te llama Cunhata y... ¡Ey, mi marido! ¡Ey, mi marido! Cuñata ahí, que tu suave canto no llega a mí ¿Dónde estás ahora, mi ser te añora con frenesí? Todo te recuerda mi dulce amor Junto al agua azul de Ipacaray Todo te recuerda mi voz te llama Cuñata ahí, cuñata ahí Llorar y llorar es mi único consuelo Al recordar de mi temprana vida Se acerca ya, la hora de mi partida Se acerca ya, la hora de mi partida Pero no hay que recordar de mi partida Pero no hay que recordar de lo pasado Cuando es preciso nuestras almas separar Por Dios, por Dios, ¿qué haré? Ya se está llegando la hora Y entró el momento en que te abandonar Pero no hay que recordar de lo pasado Pero no hay que recordar de lo pasado Y las almas separar Y las almas separar Por Dios, ¿qué haré? Ya se está llegando la hora Y el cruel momento en que te abandonar Y el cruel momento en que te abandonar Si es que existe la suerte Si es que existe la suerte Deja que algo le pida Que me diga el destino Si un día en mi camino Te voy a mirar Ya no pido tus besos Y ya ni sueño Ya ni sueño en tus brazos Ya tan solo te pido Que aunque sea desde lejos Quiero verte pasar Y yo no tengo la culpa De sentirme tan tuyo Ya sabía de tu orgullo Y a pesar de mi suerte Te ofrecí mi canción Yo no tengo la culpa Yo no tengo la culpa De sentir que te adoro Yo no tengo la culpa De tener corazón Si hay algún sentimiento Que destroce una vida El que yo estoy sintiendo El que yo estoy sintiendo No solo la vida Me va a destrozar Yo sé bien que en la muerte No termina mi pena Yo sé bien que un cariño Que se quiere a la buena Nunca se ha de olvidar Cuál será mi destino Cuál será mi destino Que vendrá en mi futuro Si me viene un castigo Que no sea tu desgracia Que no sea tu dolor Ya lo ves como sufro Por fin Pero no quiero verte Padeciendo de amor Pero hombre amigo ¿Por qué estás tan triste? Pues como no si me sobra razón Porque la joven El que amaba en un tiempo El que amaba en un tiempo Ahora es dueña De otro corazón Como a las doce Se embarca Lupita Como a las doce Como a las doce Como a las doce En un buque de bajo Que por ti Que por ti quiera Formarle un chubazón Y va a tragarle, se dio una negación Como a las doce, se mata loquita Como a las doce, se mata loquita Y va a tragarle, se mata loquita Y va a tragarle, se dio una negación Como a las doce, se mata loquita Quiero que me haga una dispensa De no poner la rodilla en tierra ni besar la mano Pero eso sí, del fondo de mi alma Un acto de contracción y agradecimiento Por su intervención para limar las asperezas Durante dos años entre las familias De los Montemayor, Treviño Y los de nosotros Porque además le quiero decir una cosa padre Es cierto que hemos tenido diferencia Durante 123 años que tiene fundada esta ciudad Y afortunadamente han desaparecido ya José Claro, claro Nuestros muertos descansan en paz Y ahí seguirán juzgados de Dios Aunque clave justicia En el partión hay muchas cruces Con nuestro ilustre apellido Y otras El ilustre también el nuestro También 42 de nuestra parte Y 76 De los ahora amigos nuestros Bueno sí, lamentablemente padre Ha habido circunstancias en las que Yo dijera que Nuestros parientes que en paz descansen Murieron en circunstancias Desgraciadamente muy raras Eso está olvidado Está olvidado Laleo Pero Como que duele cuando Los parientes son venadiados Venadiados es una cerca Espérame tantísimo Venadiados es una cerca de 6 cuartas El pelado atrás con una escopeta de 12 Y atravesado ¿Quién es que este cerca tiene culpa? ¿Y el que está de este lado también tiene culpa? No, no Eso se llama venadiados Porque por eso es la diferencia Mi primo tiene razón Mi primo tiene razón No, no No, no No, hombre Si estamos hablando de eso que Hemos logrado superar después de tantos años No, no he superado nada José, ya, ya Tienes que aceptar tu culpabilidad Es venadiar Es venadiar aquí Por favor, igual No hay ventaja No, sí Por favor Perdóname Es una aceptación compartida Compartida Eso es venadiar ¡No, no, 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 ¡Gracias por ver el video! Y que siento que la vida se me acaba porque todo lo que pienso me hace mal Me maldijo la mujer que tanto amaba y parece que su furia me alcanzó Porque la siento clavada en mi alma como puñal de una traición Por maldición me hizo querer para después darme su olvido Por maldición me hizo perder y hoy que la quiero ya se ha ido Y no trato ni siquiera de olvidarla porque sé que ya de mí no he de arrancar Este cariño que hasta la tumba por maldición me ha de llevar Mi guitarra cada vez más triste suena Porque sabe que mi canto es al amor Un amor que va corriendo por mis venas y me llena todo el cuerpo de dolor Pero sé que mi penar también es bella Por eso es que nuestras vidas dejo a Dios Pa' que el castigue según sus leyes al más culpable de los dos Por maldición me hizo querer para después darme su olvido Por maldición me hizo perder y hoy que la quiero ya se ha ido Y no trato ni siquiera de olvidarla porque sé que ya de mí no he de arrancar Este cariño que hasta la tumba por maldición me ha de llevar Por maldición me hizo perder y hoy que la quiero ya se ha ido Cuando quieras, cuando quieras dejar de sufrir y dejar de sentir tantas penas de amores. Cuando quieras volver a vivir en el fondo de mí, vaya a las ilusiones. Cuando quieras, que borre de ti el recuerdo infeliz de tus viejos errores. Ven, ven conmigo a mi mundo feliz, donde puedes seguir otros rumos mejores. Que tristeza me causa mirar, que no puedes lograr lo que tanto has soñado. Y que vagas sin rumbo por ahí, sin poder olvidar que sea por un fracasado. Cuando quieras, que borre de ti el recuerdo infeliz de tus viejos errores. Ven, ven conmigo a mi mundo feliz, donde puedes seguir otros rumos mejores. Que tristeza me causa mirar, que no puedes lograr lo que tanto has soñado. Y que vagas sin rumbo por ahí, sin poder olvidar ese amor fracasado. Cuando quieras, cuando quieras, que borre de ti el recuerdo infeliz de tus viejos errores. Ven, ven conmigo a mi mundo feliz, donde puedes seguir otros rumos mejores. Ven, ven conmigo a mi mundo feliz, donde puedes seguir otros rumos mejores. Ven, ven conmigo a mi mundo feliz, donde puedes seguir otros rumos mejores. Ven, ven conmigo a mi mundo feliz, donde puedes seguir otros rumos mejores. Ya llegó tu enamorado, el que nunca corresponde. Ya llegó hasta la ventana, desde donde tú lo escuchas, pero donde tú te escondes. Yo no sé ni qué decirte, yo no sé ni qué cantarte. Yo quisiera maldecirme, pero ya estoy convencido que nací para adorarte. Ay, 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 la vida me está cambiando. Ay, 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 corazón, tu amor se me va entregando. Ya llegó tu enamorado, el que te interrumpe el sueño. Este pobre desgraciado, que anda siempre desvelado, porque quiere ser tu dueño. Alguien me contó tu vida, supe de tus ilusiones. Yo no sé si me equivoque, pero casi estoy seguro, que te gustan mis canciones. Ay, 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 la vida me está cambiando. Ay, 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 corazón, tu amor se me va entregando. Ya llegó tu enamorado. Vamos a llegar tarde a misa, Antonio, se va a enojar Luchita, hombre. Salimos desde el viernes, no se se riendo. ¿Y qué tiene que ver? Ahora es domingo, pero qué parrandotas, he pelado. Ah, pero ahorita vamos a misa para limpiarnos de nuestros pecados. ¡Pícale, pelado! ¡Vámonos! Estoy enterrado vivo, estoy pagando un delito. Llorando muy despacito pa' ver si el llanto me dura más. Ya no me ha quedado nada, mi vida está destrozada. Yo tengo como fortuna la luz del cielo que Dios me da. Rodeando de mar me encuentro, pensando en el otro tiempo. Allá cuando el sentimiento era enemigo de hacerme mal. Yo vivo de un gran recuerdo, de aquella que fue mi vida. Y sueño con el pasado, sin que el futuro me importe ya. Aquella mujer que amaba, se fue de mí avergonzada. Ninguno de mis amigos quiso escribirme hasta mi prisión. Tan solo mi pobre madre consuela mis negras penas, mandándome en cada carta como una santa su bendición. ¡Pícale, pelado! Estoy enterrado vivo, estoy pagando un delito. Llorando muy despacito pa' ver si el llanto me dura más. Ya no me ha quedado nada, mi vida está destrozada. Yo tengo como fortuna la luz del cielo que Dios me da. Los amigos del mayor andan muy tristes. Porque anoche por la noche ahí lo mataron. Tres descargas por la espalda ahí le pegaron. Tres descargas que ni villa hubiera aguantado. Los amigos del mayor siguen borrachos. De tristeza en las cantinas siguen tomando. Y la causante de esta pena andará muy contenta. En Acapulco con su amante se anda paseando. En Acapulco con su amante. Los amigos del mayor andamos tomando. Acapulco con su amante. Tres descargas. Tres descargas. Tres descargas. Tres descargas. Tres descargas. Porque anoche, por la noche, ¡ay, lo mataron! Tres descargas, por la espalda, ¡ay, le he pegado! Tres descargas, que ni villa hubiera aguantado Tú que tocas la guitarra, te acompaña mi canción Si es que canto descuadrada, no te enojes ni así canto yo Qué cosas tiene la vida, qué cosas tiene el amor Acapulco, tú no sabes que en Jalisco está muerto un mayor Los amigos del mayor andamos borrachos Todo el que baila el coropo, dice que viene, que viene del otro lado Se amarra la salpargata, se cae la negra y lo baila zapateado Todo el que baila el coropo, dice que viene, que viene del otro lado Se amarra la salpargata, se cae la negra y lo baila zapateado Así, así, zapateado Porque dicen los peruanos en Colombia, Panamá y el Uruguay También dicen los cubanos como el coropo no hay También dice el mexicano como el coropo no hay También dice mi rebelde como el coropo no hay Baile rebelde no quiere mal, baile, baile Eso, eso Qué bonito, qué bonito Todo el que baila el coropo, dice que viene, que viene del otro lado Se amarra la salpargata, se cae la negra y lo baila zapateado Todo el que baila el coropo, dice que viene, que viene del otro lado Se amarra la salpargata, se cae la negra y lo baila zapateado Así, así, zapateado Así, así, a medio lado Así, así, zapateado Así, así, a medio lado Porque dicen los peruanos en Colombia, Panamá y el Uruguay También dicen los cubanos como el coropo no hay También dicen los mexicanos como el coropo no hay También dicen mis rebeldes como el coropo no hay Cansado de vivir en los placeres Sentí necesidad de un cruel dolor Busqué a la más fatal de las mujeres Y quise hacer con ella un gran amor Quería saber llorar por una ingrata Quería sentir enfermo el corazón No importa que pasara una desgracia Quería que me tuviera compasión Igual que como todos mis caprichos La pena más amarga me envolvió Con alguien que no quiero ni acordarme El día que más la quise me dejó No pude resistir tanta amargura Y loco de dolor pensé en matar Allí le puse fin a mi aventura Perdiendo por mi gusto Mi gran felicidad Y hoy sé que no se juega con la suerte Que hay que vivir la vida Como nos venga ya Igual que como todos mis caprichos La pena más amarga me envolvió Con alguien que no quiero ni acordarme El día que más la quise me dejó No pude resistir tanta amargura Y loco de dolor pensé en matar Allí le puse fin a mi aventura Perdiendo por mi gusto Perdiendo por mi gusto Mi gran felicidad Y hoy sé que no se juega con la suerte Que hay que vivir la vida Como nos venga ya Dices que me estoy muriendo Porque no te puedo ver Ya te estás hasta creyendo Dueña ser de mi querer Vale más pájaro en mano Que ver un ciento volar No se hagan más ilusiones ¡Ay! Primero me han de agarrar Vale más pájaro en mano Que ver un ciento volar No se hagan más ilusiones ¡Ay! Primero me han de agarrar ¡Ay! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mira quién está ahí, Manuel! ¡Ay, Cacelia! ¡Me canta, Cacelia! ¿Quién es, mamá? ¿No te recuerdas? ¿No? Pues razones te sobran para recordarlo Es Manuelito Santoyo El que te cortó las prensas Cuando eras chiquita Dices que me estoy muriendo Porque no te puedo ver Ya te estás hasta creyendo Dueña ser de mi querer Vale más pájaro en mano Que ver un ciento volar No te hagas más ilusiones ¡Ja, ja, ja! Primero me has de agarrar Vale más pájaro en mano Que ver un ciento volar No te hagas más ilusiones ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Primero me has de agarrar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Y vos voy ya! ¡Que cante, Célia! ¡Que cante! ¡Órale, Célia! ¡Que cante! ¡Que cante, Célia! ¡Que cante! ¡Que cante! ¡Que cante! ¡Ja, ja, ja! Bueno, pues arránquense muchachos En las cosas del cariño Nunca debes de confiar Y el querer o ser querido No se debe demostrar Porque del plato a la boca A veces se cae la sopa Más vale ser desconfiado Y así nunca sufrirás Porque del plato a la boca A veces se cae la sopa Más vale ser desconfiado Y así nunca sufrirás ¡Ja, ja, ja, ja! El amor es muy bonito No se le puede negar Dalo poquito a poquito Y nunca se acabará El amor es muy bonito No se le puede negar Dalo poquito a poquito Y nunca se acabará Solamente la mano de Dios Podrá separarnos Nuestro amor es más grande Que en todas las cosas del mundo Yo sé bien Que nacimos los dos Para siempre adorarnos Nuestro amor es lo mismo Que el mar cristalino y profundo Solamente la mano de Dios Podrá castigarnos Las demás opiniones Mi cielo Me salen sobrando Yo seré Para ti nada más Te lo digo llorando Cuando tú me trajiste tu amor Ya te estaba esperando Ya te estaba esperando Nadie sabe Ni puede decir Ni puede decir Las cosas de amor Porque todos se entregan Borrachos de amor En el mundo Es por eso Que quiero gritar Sin matar ilusiones Que mi amor es lo mismo Como que el mar cristalino y profundo Tú no puedes dejarme de amar Ni yo de adorarte Porque estamos unidos Que nos han perdido Que nos han perdido El alma Quien sabe hasta cuándo Solamente La mano de Dios Podrá separarnos Cuando tú me trajiste tu amor Ya te estaba esperando Cuando tú tú me trajiste tu amor Que me trajiste tu amor El día que te encontré me enamoré Tú sabes que yo nunca lo he negado Con saña me lograste enloquecer Y yo caí en tu trampa ilusionada De pronto todo aquello se acabó Faltaste a la promesa de adorarnos Me hundiste en el olvido por creer Que a ti no llegarían jamás los años Por tu maldito amor No puedo terminar con tantas penas Quisiera reventarme hasta las venas Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor No logro acomodar mis sentimientos Y el alma se me sigue consumiendo Por tu maldito amor Por tu maldito amor No quiero que regreses nunca, no Prefiero la derrota entre mis manos Si ayer tu nombre tanto pronuncié Por tu maldito amor No puedo terminar con tantas penas Quisiera reventarme hasta las venas Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor No logro acomodar mis sentimientos Y el alma se me sigue consumiendo Por tu maldito amor 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 Por tu maldito amor